ahhh, shit, ¿por qué me vine por aquí? Ah, sí, 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 la libre, sí, la libre, sí, la libre, vámonos, 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 vámonos ¡Ay, qué dijiste! Chin, ahora no sé dónde vaya a estar, a ver... ¡Ah! Le di la vuelta, jajaja, sí, uno cero, jajaja Señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan, se armó el Battlegrounds aquí en Melisro Y vamos a capturar, porque soy LK y soy muy rápido, y aquí bien, ¡fufa! ¡Ay, no tengo nada de equipo! A ver, aquí está este, está este, está este, y nada más, así que córrele A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo, ok, bueno, ya lo agarró ese, así que me va a tocar, eh... Eh, pues... ¡Ah, está rota! Conseguir nuestra bandera Eh, los pudo alcanzar fácil, pero, ay... a ver, vámonos aquí abajo Vamos a alcanzarlos así, jajaja, no tengo de otra ¡Ah, córrele! ¡Ah, jajaja! Ahí voy, yo, 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 eso, le, vámonos, vámonos Ah, dije, vámonos, sígueme, dame debo algo Ah, no me dio nada, bueno, ya yo voy A ver, alguien viene detrás de mí, no sé si es amigo o enemigo Espero que sea amigo Este men... bueno, ni modo ¡Ay, lo maté! ¡Shit! ¿Por qué me vine por aquí? ¡Ah, sí, 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 la libré! ¡Sí, sí, la libré! ¡Sí, la libré! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, qué dijiste! ¡Chin! Ahora no sé dónde vaya a estar A ver... ¡Ah! ¡Le di la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, uno cero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué gracioso! Estuvo bastante bueno No, no me van a matar así jamás A ver... vamos a tener que correr como locos A ver... No, pues tengo defensa de sobra A ver... los voy a movear como unos cuantos anubis Eran moveables ¡Ja, ja, ja! ¡Iiii! ¡Ah! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, buenísima! ¡Ah, qué chido! ¡Ah, córrele! ¡Eso es! A ver... vamos a hacer que lo agarre A propósito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iiii! ¡Ah, qué chistoso! ¿Qué será nuestro objetivo? ¡Ja, ja, 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 ja! Y vámonos por el... 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 el cristal A ver qué tal... Si... si llegamos o no ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! A ver... Ni siquiera probé el audio, no sé si se escucha bien Aquí me voy a detener tantito para checar el audio Este... ¡Ah! Creo que sí, a ver... Sí, creo que sí está bien ¡Ah, qué dijiste! Si la libro de esta ya la hice, ya la hice ¡Vámonos! ¡Vámonos, compi! ¡Ah! ¡Dame de Evo, maldito! No me da de Evo ¡Alcánzame, alcánzame! ¡Alcánzame, alcánzame! ¡Alcánzame, maldita sea! ¡Ah! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No veo pasos... Ya vi a ella... Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi... ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y... A ver, vámonos por aquí... ¡No! ¡Maldito! Tenía que salirme el crow No me acordaba de él A ver... Ya había jugado uno... Eh... Anteriormente... Eh... Pero no lo grabé... ¿Por qué? Porque estoy muy wey... Se me olvidó por completo... A ver... Y... Y... Pues ya decidí grabar este... A ver qué tal... Qué tal nos iba... Creo que nos va a ir bastante bien... Ya capturé dos... Una chida... La otra... Este... Fue, la verdad... Pura coincidencia... Pero, al final de cuentas... Pues la pude... La pude rescatar... ¡Ah! Diablos... Si yo ya tengo la... El cristal de ellos... Espero lo puedan bajar... Y... A lo mejor... A lo mejor... A mí también me bajan... Espero que no... Porque aquí normalmente mora la Stalker... Ajá... Y... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Híjole! Pensé que ya la había regresado... Si la regresó... Pero... No apareció luego luego... Creo que ya está... No, maldita sea... Bueno, voy a tener que ir otra vez... ¡Uff! Ya lo tenía... Ya era mía... ¡Uy! A ver... Vamos a... Irnos así como estoy... ¡Vámonos! También lo tomó The Mountain... No sé quién es... Creo que es este... No... El cross es Venom... La Stalker... No me acuerdo quién es la Stalker... Ah... Sí es el... El Paladin... Mira... Pero qué chistoso... Ninguno de los míos... Está cerca... Y de hecho... Ya mataron a uno de los míos... Ahí está la Stalker... No se va a mover... Ya no se va a dejar mover... Como... Como hace ratito... Eh... Quien sí creo que... Está detrás de mí... Es este... El... Sí, el cross... Agárralo güey... Agárralo... Muy bien... A ver... Esperemos que llegue hasta el cristal... Hasta el medio... Y... No... Lo tiró... Eh... No... Es que... El Gunslinger no tiene buena... Buena defensa... Y pues obviamente lo van a... A matar sencillito... A ver... Vámonos de nuevo... Si lo alcanzo... Si lo alcanzo... Y... Bueno... Ya lo tiró de hecho... Lo regresó el Popocatépetl... A ver... Vámonos... 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 De este lado... Hay más gente de los míos... Y... Pueden echar el paro... Si se necesita... Eh... Bueno... No creo que hagan mucho... Mucho el paro... Porque pues no hay nada... Es la Stalker... Así que... Eh... No creo... Que... Genial... Jajaja... Ganamos... Si... Que... Mensa... Lo hubiéramos... Lo hubiera agarrado... Y estuvo ese seguido... Algunos centímetros más tarde... Ok... Otro Battlegrounds... Eh... Nos toca un Conquest... Este va a ser demasiado largo... Pero... Pues bueno... Me voy a divertir de todos modos... Voy a ponerme... De todo un poquito... Para... Eh... Poder pegarle al... Al... El cristal... A ver... Creo que ya tengo lo necesario... Vamos a... Ponernos bien... Locos... Ay... Que tonto... Se me olvidó la ver cerca... Jajaja... Ah... Que wey... Bueno... Ya ni modo... El video de... Eh... Conejito de Indias... No... A él no... Pégale al cristal... Al cristal... No... No puedo hablar... Maldita sea... Y se me olvidó la berser... Que pex... Ah... Mira... Pues los mató... De todos modos... Jeje... Eh... Se ha de haber quedado AFK... A ver... Sonic Low... Y... Vamos a darle golpecitos normales... No... Pues ya con la Stalker... Que más necesitamos... Nada... No... Creo que no voy a morir en todo este Battleground... Necesito morir para poder sacar bien mis... Mis cosas... Estoy remenso... Bien... Híjole... Yo solito me puse en mi Mouser... Y luego Quagmire... Changos... Aquí por si le llego... Me llega a pegar y... Ando con Quagmire... Oh... Perfecto... No... Pues ya con la Stalker... No necesitamos nada más... A ver... Voy a irme con el... Eh... Champion... Ojalá salga por aquí... Y... Me... Puedo dar... Un... Un pequeño Asura... Para que pueda morir... Creo que ni está... A ver... Ahí está... Ahí está... Tú... Mátame... 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 Creo que sí... Y... Me dicen que pase el caos... No sé si yo lo tengo... Pero... No puedo y... Jeje... Ah... Que wey... Vamos a dejarlo así... Y... Voy a... Esperar a que me maten... Esperando que me maten... Que ya estamos a nada de romper... Realmente ya es casi nada... Miren como baja el... El HP del Imperium... Se esfumó... Eso... Y no me mata... Jeje... Jeje... Ah... Que triste... Estuvo horrible este... Vamos a ver si se arma otro... Si no... Pues ya... Hasta ahí la dejamos... En los Battleground... Bien... Entonces si se armó otro... Yo creo que este ya es el último... Ahora sí... Es que... Stone Control... Así que... Voy a necesitar defensa... Pura defensa... Voy a utilizar el Combat Knife... Vamos a utilizar... El Valkyrie Has Shield... Y... Abajo voy a ponerme... Los... Accesorios que me dan defensa... Si... Creo que así está... Perverso... No sé... No... Si me congelan... Estoy perdido... Pero no hay nadie que me congele... A ver... Así ya vámonos... Vamos a... Uy... No... Vamos perdiendo... Todas las... Las piedras las tienen ellos... Y ya vienen para acá... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... La de ya está libre... Seguramente está la Stalker por ahí... Estalkeando... Y... Cuando... No... Pensé que cuando me acercara la piedra me iba a empezar a pegar... Pero no... Creo que no... A ver... Ya tengo otra... Vámonos a la de hasta atrás... Para que les cueste un poquito más de trabajo llegar... Y... Ahí está la maldita Stalker... Como que los míos no hacen mucho que digamos... No tienen... Este... Una función en específico... Mira... Bueno... Este... Pues va... Pero no lo voy a proteger porque... Vienen todos de aquel lado... Y como vienen con... Con piedra... Pues no pueden atacar... Y yo ya no tengo... Speedies... Ahora sí... Correle compi... Maldita sea... Déjalo ahí... No... 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 Vamos a... Bueno... No lo voy a matar... No lo voy a matar... Vámonos con este... A ver... No lo voy a matar... Veamos... Ah... Si lo alcanzo... Ahí está... Muerto compi... Y... Vámonos... Con... Esta piedra... Si tengo piedra... No tengo piedra... No puede ser... La dejé... A ver... No quería agarrarla... Y... La terminé agarrando... Bueno... No pasa nada... Pero estamos a punto de perder realmente... Nada más jugamos por... Por puro orgullo... Ah... Porque... No vamos a hacer absolutamente... Nada... A ver si alcanzo a ese... No sé que sea... Creo que es... ¿Quién quedó vivo? ¿El LK? A ver... Por la velocidad a la que va... Creo que sí es el LK... Sí... Era el LK... No... Diablos... Ah... Ya perdimos... Bueno... Total... Pues bueno... Yo creo que hasta aquí vamos a dejar los videos de hoy... Estuvieron bastante entretenidos... Para mí... El primero estuvo a todo dar... Y... Pues nada... Así que ya sabes... Suscríbete... Si quieres más videos así... Eh... Dale un like... Y... Pues compártelo con tus quads... Nos vemos hasta el siguiente video... ¡Chao!